Llegó la agenda. ¿Quién dice que el teatro y los deportes no se llevan? La legendaria figura del boxeo, Ángel Mantequilla Nápoles, es retratada por el director escénico Jorge Vargas. El trabajo del artista Nicolás Guzmán, desinhibido y explícito, atrae miradas inquisidoras e ilustra los tabús, la soledad y el placer. Revive tu infancia y sumérgete en el mundo fantástico de Playmobil, a través de 5.000 piezas en exhibición. Prepárate para cantar a todo pulmón el más reciente material de Jimena Zariñana. No todo lo puedes dar. Por primera vez en México se presenta una de las bandas más representativas en escena emo. Desde Filadelfia, Circa Sur Pai fue unir a fuerzas con las agrupaciones mexicanas Joliet, Termo y No Somos Marineros. Morgan Szymanski, quizá uno de los guitarristas mexicanos que mejor le va en el mundo, llega al Palacio de Bellas Artes a dar un concierto gratuito. Increíble plan para un jueves. Después de tres años de ausencia, Jol regresa con su pegajoso electropop francés. Prepara tus pasos de Tectonic. Conoce la historia de una cantante transgénero de ópera y más de 10.000 filmes independientes en la 35 edición del Foro Internacional de la Cineteca Nacional. Este festival se renueva y crea el programa Distrital Formación, iniciativa que fomenta la cultura cinematográfica a través de talleres, becas y muestras fílmicas de calidad. En un mundo imaginario, una civilización se instala en una montaña de basura y funda la ciudad ficticia. Una puesta en escena con reflexión hacia el uso y consumo de los recursos naturales. Café de especialidad que recibe a motociclistas y cafeinómanos por igual. Disfruta una mezcla de Oaxaca o Guerrero acompañada de un esponjoso brownie en la colonia Escandón. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Timeout.